Bueno, ¿se me oye? Cuando el profesor Odei Urutsuba me dijo que iba a haber un congreso de estas características, que me invitaba a participar, pues lo hice encantado de la vida, me he quedado muy agradablemente sorprendido porque tenéis una organización muy maja, se nota que tenéis cierto background y os felicito. A la hora de elegir un tema, pues nosotros en nuestro grupo de investigación en la UPM, el Space Dynamic Group, tenemos distintas líneas de investigación. Hemos trabajado en propagación de órbitas, Odei Urutsuba, por ejemplo, es un experto en ese tipo de cuestiones. Hemos trabajado en Tether. Yo creo que un tema más o menos curioso es el tema de los Tether, que no es muy conocido. Entonces, voy a hablar un poco de los Tether. Un Tether es realmente un cable muy largo que une dos satélites en el espacio, que se utiliza con distintas finalidades. El más importante, desde nuestro punto de vista, es el Tether electrodinámico, que es conductor. Entonces, antes de meternos en harina, voy a explicar un poquitillo qué es un Tether electrodinámico. ¿De acuerdo? Un Tether electrodinámico es, para imaginar un Tether electrodinámico, imaginar simplemente una barra conductora que se está moviendo con una velocidad V en el seno de un campo magnético. Entonces, de acuerdo con la ley de Lorenz, sobre cada carga, la barra es metálica, es conductora, sobre cada carga de la barra está actuando un campo magnético, un campo eléctrico, que es E igual a V vectorial B, donde V es la velocidad con la que se mueve y B es el campo magnético. Esto se puede imaginar que esa barra es una barra que está moviéndose en el plano ecuatorial de la Tierra con una dirección radial, y allí el campo magnético tiene esa dirección, y la velocidad con la que se mueve es V. ¿Cuál es la consecuencia de ese campo eléctrico? Pues que las cargas superficiales empiezan a moverse, se acumulan las cargas positivas en un extremo y en el otro extremo cargas negativas. Esas cargas positivas y negativas van creciendo y a su vez generan un campo eléctrico contrario y llega un momento en que los dos se anulan y el resultado final es que la barra queda cargada positivamente en un extremo y negativamente en el otro. Todo esto es lo que ocurre si la barra se mueve en el vacío, pero si esa barra conductora se mueve en un campo en la ionosfera, no en el vacío de una ionosfera, donde hay un plasma y donde hay cargas positivas y negativas, lo que ocurre es que alrededor de la carga negativa se atraen iones positivos y alrededor de la carga negativa se atraen electrones alrededor de la carga positiva. Esas cargas, algunas caen a la barra y se genera una intensidad. Esa intensidad I se puede aumentar si uno pone lo que se llama contactores de plasma en los extremos, que facilitan el trasvase de cargas entre el plasma y la barra conductora. ¿Vale? Bien, ¿cuál es el resultado de esta situación? Pues que esa intensidad a su vez reacciona con el campo magnético y genera una fuerza, que en este caso es una fuerza que está frenando, está frenando la barra. Eso es lo que se llama resistencia electrodinámica y que en este caso particular lo que hace es bajar la órbita de este artilugio, si este artilugio estuviera orbitando alrededor de la Tierra. Si uno pone una fuente de alimentación que sea capaz de cambiar el sentido de la intensidad, entonces tendría un Tether que está funcionando en el régimen opuesto. Este es el régimen de deorbitado, el otro régimen, que es el régimen motor, entonces se estaría impulsando y se estaríamos aumentando la órbita. Esa es básicamente la situación. Hay dos tipos básicos de Tether electrodinámicos. Uno, que recoge los electrones en un colector muy grande, que es normalmente esférico y está en el denominado extremo anódico, está aislado y la corriente que circula por él es constante. Y el otro, que es la amarra desnuda, que originalmente es un concepto del profesor Juan Ramón San Martín, que es académico de la Academia de Ingeniería y de nuestra escuela, en el que los electrones se recogen en una parte del Tether que está desnuda y que atrae electrones. De acuerdo, estas son las dos configuraciones básicas. ¿Para qué se utilizan los Tether electrodinámicos? Pues en el régimen motor, por ejemplo, se pueden utilizar, se podrían utilizar y de hecho se han pensado en esta aplicación para impulsar a una estación espacial internacional. La International Space Station está sufriendo una... Tiene una órbita que es un equilibrio entre estar muy cerca, cuanto más cerca mejor, porque nos sale mucho más barato el alcanzarla, y como hay que hacer muchos viajes, interesa que esté cerca, pero tampoco puede estar muy cerca, porque si está muy cerca la resistencia aerodinámica empieza a molestar mucho. Entonces, tiene una órbita de alrededor de 370 kilómetros de altura que va disminuyendo paulatinamente por culpa de la resistencia aerodinámica, que es aproximadamente del orden de 0,5 newtons. Bueno, se puede utilizar un Tether electrodinámico en el régimen motor para compensar la resistencia aerodinámica y mantener la Estación Espacial Internacional en órbita. En este paper que hay ahí, que ya es muy antiguo, es del año 2000 y más o menos, pues se comentaba que en aquella época el ahorro de combustible que se conseguía con un sistema de este estilo equivalía a unos 20.000 millones de dólares en un plazo de 10 años. Bien, ¿otras aplicaciones? Pues para mitigar la basura espacial. El problema de mitigación de basura espacial es muy importante. Cuando un satélite acaba su vida útil, pues hay que deorbitarlo. Y deorbitarlo cuesta dinero. Una manera de deorbitarlo es darle un delta de V, un delta de V que le introduzca en una órbita de reentrada en la atmósfera y en la atmósfera se destruye. Pero ese delta de V significa combustible. Y ese combustible, pues significa primero dinero que hay que subir arriba y mantenerlo durante mucho tiempo y al final reducir drásticamente, no drásticamente, pero de una manera significativa, la vida útil del satélite. Con un tercero electrodinámico no es necesario el combustible porque un tercero electrodinámico funciona como un sistema que roba energía orbital y la convierte en energía eléctrica. Energía eléctrica que la podemos utilizar para distintas finalidades. Por ejemplo, la podemos guardar en baterías o la podemos utilizar para mover un cierto circuito o una carga de pago. Esa es la enorme ventaja. Además, si nosotros somos capaces de coger una basura espacial que molesta y bajarla de órbita y dejarla en una órbita en la que ya sea más fácil por resistencia aerodinámica que vaya bajándose hasta que se destruya en la atmósfera, pues esa diferencia de energía mecánica que ha perdido, una parte significativa la podemos recuperar en baterías y usar en otro momento. ¿Vale? Bueno, esto es una pequeñísima introducción para los Tether. La interacción entre el Tether y el plasma es complicada. Aquí tenéis ecuaciones en las que no me voy a meter, ¿vale? Pero simplemente para daros una idea de que detrás hay toda una paraferronalia que es significativa e importante. Entonces, ahora vamos con el tema de ¿por qué Júpiter? Vaya, perdona. ¿Por qué Júpiter? Pues para que funcione un Tether electrodinámico se necesitan dos cosas, campo magnético y plasma. Las dos cosas están en la Tierra. En la Tierra se puede utilizar un Tether electrodinámico y ha habido misiones en las que se han usado Tether electrodinámicos. Pero en la Luna no, porque en la Luna no hay atmósfera y no hay campo magnético. Pero Júpiter es el reino, porque allí el campo magnético es como 10 veces más grande que el de la Tierra y hay plasma todo el que queráis. Primero porque la atmósfera de Júpiter ya de por sí se expande y genera una plasmasfera. Pero luego hay una de las lunas jovianas de Júpiter, Io, que tiene una actividad volcánica enorme. Tiene volcanes con alturas del orden de 25 kilómetros que van expulsando una cantidad significativa de materia. Se genera alrededor de la órbita de Io, que está dando vueltas en una órbita alrededor de Júpiter, un plasma que es un toro, que se llama el toro de plasma de Io, que hace que el ambiente alrededor de Júpiter sea especialmente interesante. Desde el punto de vista de los T3 electrodinámicos, porque hay plasma y hay campo magnético. ¿De acuerdo? Bien, Júpiter primero es el más grande de los planetas que hay. Si mirásemos a nuestro sistema solar desde la estrella más cercana, que es la Alpha Centauri, solo veríamos el Sol y a Júpiter. De la Tierra y los planetas interiores no se vería nada. Bien, hay un libro, que es este que os pongo aquí, Júpiter, The Planet, Satellite, Sun, Magneto, que tiene más de mil y pico artículos dedicados especialmente a Júpiter. Además, el ambiente de Júpiter es muy interesante por muchas otras razones. Entonces, ha habido muchas misiones a Júpiter, pero el problema de las misiones a Júpiter es que hay que llevar energía dentro del satélite para manejar esas cosas. Y esa energía en los satélites normalmente, en los satélites se obtiene, por ejemplo, en los satélites de observación de la Tierra, se obtiene de planetas, de placas solares. Pero claro, las placas solares, ¿de qué dependen? De la intensidad solar. La intensidad solar varía como 1 partido por r al cuadrado. La Tierra está a una unidad astronómica del Júpiter, está a 5 unidades astronómicas. La intensidad solar en Júpiter es 1 partido por 25 la de la Tierra, es decir, un 4%. Los paneles solares en un satélite en Júpiter tendrían que ser muchísimo más grandes, muchísimo más sofisticados. De hecho, ninguna de las misiones lleva planetas, él lleva paneles solares, salvo Jun, que lleva paneles solares muy sofisticados y recoge una potencia relativamente baja, de 350. Las otras misiones que os he comentado antes, por ejemplo, la Pioneer, las Voyager, la Galileo, la Ulises y la Cassini, todas ellas llevaban RTGs. Para salir del tema este, en algún momento NASA dijo, pues, nos olvidamos de los problemas de escasez de energía, ponemos un reactor nuclear, un ion thruster acoplado al reactor nuclear y nos olvidamos. Y así salió el proyecto GIM, que son las iniciales de Júpiter a ese mundo a Richter. Aquello fue una idea excelente y a los 5 años la anularon totalmente porque el gasto era espectacular. Entonces, en todos esos tipos de cuestiones se utilizan los famosos RTGs. Los RTGs son, aquí tenéis un dibujo, en el centro hay una cápsula de un isotopo de plutonio, el plutonio 238, que es muy caro de obtener y que este sistema funciona convirtiendo calor en electricidad, pero con una tasa de rendimiento bajísima. Pero son los que se han utilizado en todas las misiones esas y también se utilizan, por ejemplo, en algún observatorio perdido allí en Siberia que no hay nadie que pueda ir allí y hay observatorios climatológicos que están funcionando con RTGs. Bien, ahora el problema es que son muy caros. Estas cifras que os pongo aquí de 1985 es que, admitiendo una eficiencia del 5%, la obtención de 100 vatios eléctricos implica la generación de 2.000 vatios térmicos. En 1985, desde cuando he sacado los datos de un artículo de aquella época, el coste se podría estimar en 4 millones de dólares. Hoy todavía es bastante más caro. Por eso, las misiones a los planetas exteriores se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, últimamente se han mejorado mucho los RTGs, pero aún así sigue siendo un tema muy caro. Aquí tenéis en las distintas misiones la potencia eléctrica generada por los distintos RTGs y las masas asociadas. Por ejemplo, en Galileo llevaba dos RTGs que en total, con una masa de 111 kilos, era capaz de dar una potencia eléctrica de 570 vatios en la órbita terrestre. Cuando llegó allí, eran del orden de 500 y pico. ¿De acuerdo? Bien, esto me lo salto. No sé si disponéis de estas diapositivas. El que tenga interés que se las lea, porque va a haber muchas ecuaciones y muchas cosas. Yo aquí voy a saltar simplemente para intentar hacer una cosa que quepa en 20 minutos y que tenga sentido. Pero el que tenga interés, aquí lo tiene. Entonces, ahora, la cuestión es ¿uno puede utilizar un test electrodinámico para derritar un objeto? Sí. Lo único que tienes que hacer es enciendes el Tc, se empieza a generar una corriente, esa corriente genera una resistencia electrodinámica y vas bajando la órbita. Entonces, en primera aproximación, suponiendo que bajes la órbita a una cantidad delta de H pequeña, el incremento de energía mecánica que se pierde está dado por una expresión de este estilo. A su vez es el elemento el radio de la órbita circular desde la que partes. Entonces, esta energía que se ha perdido ¿en qué se convierte? ¿O en qué se ha usado esa energía que se ha perdido? Energía mecánica que se ha perdido. Pues parte en atraer las cargas desde el infinito hasta el Tc, cargas eléctricas. También en pérdidas ómicas, porque tenemos un circuito, hay una corriente y hay unas pérdidas ómicas. Pero una parte significativa se puede convertir en trabajo útil, trabajo que lo puedes si lo guardas en una batería, en baterías lo puedes usarlo. Entonces, una manera de hacer esto es utilizar las lunetas de Júpiter que hay cuatro, que son Metis, Tebe, Andrastea, Yema y Tea, e intentar deorbitar una de las lunetas con un Tether electrodinámico. Y esa es la idea del uso de los Tethers electrodinámicos en Júpiter. La formulación del problema es relativamente sencilla. Imaginar que esta es la Luna, imaginar que este es el satélite con un Tether y que momentáneamente lo unimos con un cable, un cable adicional. Entonces, encendemos el Tether y se genera una resistencia electrodinámica que se transmite a través del cable a la Luna y la Luna se deorbita. Pero ese cable que une la Luna con el satélite nos lo podemos quitar del medio. La única cuestión que tenemos que hacer es poner el satélite lo suficientemente cerca de la Luna para que la atracción gravitatoria esté equilibrando a la fuerza electrodinámica. Entonces, a continuación, los que tengáis interés, podéis ver la formulación de este problema desde el punto de vista dinámico. Aquí lo que tenéis es lo que se llama el problema restringido circular de tres cuerpos. Es restringido porque, primero, es un problema de tres cuerpos. Está Júpiter, la Luna y el satélite. Es restringido porque la masa del satélite es ridícula en comparación con las masas de Júpiter y la Luna, que son los primarios. Los primarios están orbitando ellos alrededor de, dentro de masas y si esas órbitas son circulares, tenemos el problema restringido circular de tres cuerpos. ¿Vale? Y ese es el que se analiza. Para estudiar ese sistema, lo que se hace es que coge los ejes sinódicos en el que el eje X es el eje que une los dos primarios, el plano XZ es el plano de los primarios y es una distancia perpendicular. se estudia el movimiento de la masa respecto de esos ejes sinódicos que no son inerciales. No son inerciales y por tanto hay que incluir fuerzas de inercia. Entonces, las ecuaciones que se obtienen son estas de aquí. Aquí aparece la parcial de V respecto de X. Este es el gradiente de un potencial. Este potencial tiene las fuerzas gravitatorias de la Luna de Júpiter y el potencial centrífugo. Aquí aparece la fuerza de inercia de Coriolis y este término es la fuerza electrodinámica. Bueno, se puede, esto se tiene que completar, se puede utilizar una aproximación en estas ecuaciones. Este valor que aparece aquí en U es un coeficiente que es muy pequeño. Es la masa de la Luna partido por la masa de Júpiter más la masa de la Luna. Algo normalmente ridículo de orden de 10 a menos 7 en el caso de Maltea, por ejemplo. Se tiene en ese caso la formulación de Hill que lo que hace es una aproximación en la que te mueves en las proximidades de la Luna. En esa aproximación de Hill tiene uno que tiene que tener en cuenta que el satélite es un sólido en primera aproximación y por tanto tienes que estudiar no solo el movimiento del centro de masas sino el movimiento relativo al centro de masas y ese movimiento el más importante es el movimiento de vibración. Esto consiste básicamente en suponer que el tercer es una varilla rígida que está uniendo dos masas y hay dos ángulos el ángulo teta que es el ángulo dentro del plano y el ángulo fi que es el ángulo fuera del plano que hay que controlar y la ecuación que gobierna ese movimiento es la ecuación de momento cinético que se dice que la derivada del momento cinético es igual a la suma de los momentos que las fuerzas externas actúan sobre el sistema y hay dos tipos de momentos el par gravitatorio y el par electrónico entonces en las siguientes diapositivas veréis el cálculo de todos los elementos que hay intervienen y al final quedan unas ecuaciones quedan unas ecuaciones como estas de aquí estas ecuaciones son las tres primeras gobiernan el movimiento del centro de masas chi eta y z son las coordenadas del centro de masas del sistema sinódico convenientemente adimensionalizadas este chi de aquí es la resistencia electrodinámica adimensional y estas ecuaciones de aquí son las ecuaciones que gobiernan el movimiento de actitud los dos ángulos de libración esas ecuaciones tienen posiciones de equilibrio y eso es lo interesante hemos encontrado las posiciones de equilibrio hay dos familias de posiciones de equilibrio una esta familia azul que no es de interés y esta otra familia dada por esta línea roja si colocamos el TCE de manera que esté su centro de masas sobre esa línea que sea en la dirección radial y contenido en el plano de los primarios pues podemos dejarlo en equilibrio ¿vale? bueno una vez que se localizan las posiciones de equilibrio esta esta ecuación esta figura lo único que hace es ver que si en lugar de utilizar la aproximación de Hill somos un poco más finos obtenemos lo mismo pero con un poco más de precisión luego se puede hacer un análisis lineal para estudiar la estabilidad y lo que descubrimos bueno análisis lineal hay que estudiar la estabilidad de un sistema de este estilo con una matriz de tamaño 10x10 que así asusta un poco pero luego resulta que los autovalores se pueden desacoplar relativamente fácil y te salen unas zonas aquí están los autovalores de esa matriz en unas zonas donde la parte real es cero y la parte imaginaria es imaginaria pura esas zonas son de estabilidad luego hay un autovalor que se desestabiliza hay una zona en donde todavía se puede controlar pero ahí necesitas control activo y en una zona donde ya se desestabilizan todos donde es bastante más difícil controlar bien el análisis de esta es la situación más o menos tendríamos la luna moviéndose el tercer detrás puede estar detrás o delante dependiendo que estemos en las lunas de dentro de la órbita equivalente a la geoestacionaria de la tierra en el caso de Metis estaría ahí vale en el caso de Adelfel estaría de otro lado y lo que ocurriría sería que el tercer está en equilibrio en equilibrio por una parte sobre la actual la fuerza electrodinámica y por otra parte la fuerza gravitatoria y que estaríamos obteniendo energía eléctrica que podemos salvacionar en baterías bueno no os canso más simplemente deciros que aquí tenéis todas las ecuaciones al que tenga interés esta es la figura en la que me interesa fijarme en esta figura tenemos a la izquierda la potencia útil que es posible sacar en función a lo largo del eje X de la masa del tercer en el eje Y usamos escala logarítmica las líneas verdes son líneas en las que la longitud del tercer es constante las líneas rojas son líneas en las que la ensura del tercer es constante en este caso el tercer es una cinta una cinta de aluminio de un de un espesor muy pequeño de media cero coma de una décima de milímetro una décima de milímetro eso es equivalente a poner dos hojas de albal en la que se usan en la cocina juntas y hay distintas configuraciones en las con masas de 35 49 76 y 100 kilos que son capaces de generar dos kilovatios de potencia ¿vale? dos kilovatios de potencia ¿para qué se puede utilizar esos dos kilovatios de potencia? esto sería un observatorio permanente pegado a una de las lunetas de Júpiter que podría usarse esa potencia para alimentar pequeños satélites que pudieran explorar todas la dificultad más grande de este sistema no sólo desde el punto de vista práctico es utilizar un tecer que probablemente tendría que tener un orden de 25 o 30 kilómetros que ya de por sí tiene su dificultad sino que el campo de radiación de Júpiter es muy fuerte y había que protegerlo afortunadamente se podría utilizar como tenemos exceso de potencia eléctrica parte de esa potencia eléctrica para generar un escudo que facilite el funcionamiento de todos los elementos electrónicos del sistema y eso es básicamente todo lo que os quería comentar ¿de acuerdo? por tanto digamos termino mi exposición aquí y estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta que hacer bueno primero si la persona quiere las diapositivas que nos va a tomar y si las pasamos sin ningún problema y alguien tiene alguna pregunta yo os quería preguntar ¿cómo podéis quedar trabajando investigando algo así? pues tenéis que hacer un doctorado así de claro antes no he querido participar un poco mi recomendación es que hagáis el doctorado todos los que podáis ¿quién tiene que hacer un doctorado? aquellos que se sientan cómodos no todo el mundo vale para hacer un doctorado igual a la hora de elegir un deporte somos muy racionales si yo mido 1.50 no se me ocurre jugar al baloncesto ¿vale? tengo que elegir algún deporte que sea apropiado para mis características físicas el doctorado tiene que estar hay un tipo de personas que sí son adecuadas para hacer un doctorado son aquellas que se sienten cómodas en tareas de investigación un doctorado te exige hacer una tesis doctoral una tesis doctoral la parte esencial de una tesis doctoral es un trabajo de investigación que se distingue en que vas a resolver un tema nuevo un tema nuevo que no ha resuelto antes nadie o un tema que se conozca pero que tú vas a proponer una alternativa novedosa que hasta ahora nadie la ha usado para calcular algo para resolver ¿eh? ¿por qué os recomiendo que aquel que se sienta cómodo con el estudio la investigación que haga el doctorado pues porque en España hasta ahora el doctorado no se valoraba ¿qué era un doctor? un tío friki por ahí se dedica a cosas raras sin embargo en Estados Unidos el 5% del producto interior bruto está ligado a las universidades en Estados Unidos saben coger a un doctor y le exprimen convenientemente para sacarle una rentabilidad alta muy alta en Europa se está empezando a hacer eso en Alemania desde hace tiempo en Inglaterra también en Francia y en España y en Italia últimamente cada vez más vosotros cuando lleguéis a la madurez profesional tendráis 45 50 años cosas de ese estilo si en ese momento tenéis el título de doctor vais a tener muchas más oportunidades que si no lo tenéis porque cada día más se exige el título de doctor para acceder a ciertos puestos eso ya está ocurriendo en algunos sitios en España entonces ¿qué ocurre? hacer el doctorado no es sencillo primero tienes que trabajar durante 4 años tienes que conseguir financiación normalmente una beca hay distintos tipos de beca becas de formación de personal investigador ¿vale? que ahora se llaman contratos predoctorales becas de formación de profesorado universitario becas FPU hay becas de la propia universidad hay becas de la CAISA de no sé qué de no sé cuántos una parte importante es conseguir financiación para durante 4 años vivir luego también sepáis que si os metéis a hacer un doctorado os vais a meter en una carrera que es una carrera contra vosotros mismos en el ciclismo hay dos tipos de carreras dos tipos de etapas las etapas normales y las etapas contra reloj en una etapa contra reloj estás compitiendo contigo mismo si os metéis por el tema del doctorado vais a estar toda la vida en una etapa contra reloj os van a pedir publicaciones os van a pedir rendimiento os van a pedir no sé qué pero es cierto que eso tiene muchas ventajas a la larga todo el mundo tiene que hacer el doctorado no solo aquellos que se encuentren cómodos con ese tipo de labores y eso es lo que es lo que te puedo decir naturalmente tienes que encontrar algún sitio donde te dirija en una tesis doctoral que a ti te guste que a ti te guste